En los tiempos no me cambien, en las balas no me hallen Cuando ande por la calle, el disparo se apalaje En los huesos de mi madre, me cuiden de este desmadre Si un día se me hace tarde, porque ando haciéndola en grande En los tiempos no me cambien, en las balas no me hallen Cuando ande por la calle, el disparo se apalaje En los huesos de mi madre, me cuiden de este desmadre Si un día se me hace tarde, porque ando haciéndola en grande Maldita vida me tiene chisqueado, todo el tiempo me tiene en nocao Si el tiempo fuera sustancia, mi dealer dejaría mis 100 Bien casiqueado, eso me pone a escribir por default Yo solo busco salir de la jaula, muy zorra se fue con otro Nunca fue perteneciente a esta fauna, nada en mi dolor Adentro lo llevo, antes era lumbre, ya me hizo de hielo Me caga sentir, quiero ser un culero Si no hay opción de más, si te echan de menos Crece en mi persona, sin nadie que guíe Súbete a mi tren, aunque este se desvíe No quiero que confíes en mi, es más, quiero que te envíes Confíes gay, hipócrita pa' que sonríes Y cuando me doy la vuelta lanzas pura ponzoña Si el barrio te enseña que cierre la mierda Y luego de ella hacemos la joya No lo llamo gloria, es pura escuria Que tal vez no ves porque está en mi memoria Llena de ver quizás sonrisas y fobias Te vas o te quedas, yo voy por mi historia Frendarme ni en planes, solo brisas tardes Quiero dejar marca antes que me largue Antes de que amargue tus días con mi alarde Quiero ver gay después que entierren mi carne No saben ojos que si no topa mi hambre Quiero darle un chante a mi hermana Y padres cobardes atacan mis piernas Lo sabes, culpame por pendejo y andarte amable Los tiempos no me cambien Que las balas no me hallen Cuando ande por la calle Que el disparo sea pa'l aire Que los huesos de mi madre Me cuiden de este desmadre Si un día se me hace tarde Porque ando haciéndola en grande Que los tiempos no me cambien Que las balas no me hallen Cuando ande por la calle Que el disparo sea pa'l aire Que los besos de mi madre Me cuiden de este desmadre Si un día se me hace tarde Porque ando haciéndola en grande Bailo con calma las ganas de más No confío en mis chakras o no nos lacras Ve atrás a personas buscando la paz Pero buscan mal, la guerra la da Y perdón mamá por si hace falta Sé que estás harta de estar alerta Llámame pata, no he llamado la tarde Quizá no conteste, quizá te la raye Cambié los modales por puras Modelo, cambié los 14 por 100 No estoy satisfecho, vivo de ambiciones También quiero un techo pa' ver mis cabrones No somos mejores, solo eso cabrones Hay muchos problemas, pocas soluciones Si no te ilusiones, no hay chance ni opciones Si aquí no te impones, la vida te come No escuchas, proponme tus ideas deformes Si no te conformes, sueños y ambiciones Mañana quien sabe, puede y todo empeore Mañana quien sabe, la vida te logres Que los tiempos no me cambien, que las balas no me hallen Y los besos de mi madre Me cuiden de este desmadre Y si un día se me hace tarde Porque ando haciéndola en grande